¿Para cubrarte? Sí, un momentillo ¿El menú? Sí, el menú completo Perfecto, a ver, segundito Muy bueno, ¿eh? Sí, dígale al jefe que está muy bueno Genial, así sería Ok, perfecto Pues nada, muchas gracias, encantado Y buen viaje a Júpiter Gracias, por ahí nos vemos Venga, hasta luego Oiga Hay una caja aquí, oiga, oiga, ¿se ha dejado una caja? Oiga, disculpe Oiga Pero, ¿se ha dejado aquí una caja? Ay, Dios mío de mi vida, ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Pero esto qué es? Uy, parece bastante interesante A ver ¿Qué habrá dentro? Uy Pero, pero si esto parece algo Muy, muy chulo, ¿no? Vamos a ver A ver si yo hago así Bienvenido al simulador Virtual Plus Puede que experimente algunas reacciones secundarias al viajar en el tiempo ¿Cómo? ¿Reacciones? Le recomendamos que no coman mientras se desplacen al viaje virtual y mantenga los brazos dentro Gracias Madre mía, ¿qué es esto? No entiendo nada Por favor, diga la clave secreta para comenzar el viaje ¿Cómo que clave secreta? No sé nada La clave secreta erronea Por favor, introduzca la clave secreta correctamente para comenzar el viaje temporal Que no sé ninguna clave Error A ver, para, para, por favor, para Está aquí No, no, no Ha alcanzado el límite de claves incorrectas Que no sé ninguna clave Yo no sé de cómo funciona Para, ¿por qué? ¿Por qué se está descontrolando? ¿No puedo quitarme la gafa? Ay, se me han quedado pegada Dios mío, por favor, que aquí me ayude, aquí está pasando Bueno, ya, ay, Dios santo, ¿pero qué se está pasando? Hostia, ay, que mareo, por Dios Que aquí me ayude Estoy viendo la luz Me estoy muriendo Ah, no Dios, ¿y eso? ¿Soy yo? ¿Pero soy yo del pasado? ¿Qué? Dios santo ¿Qué está pasando? Las barbas de Neptuno Es que, mire, mire 209 suscriptores He superado 100 Eso no se lo cree nadie, vaya 200 suscriptores 200 suscriptores ¿En cuánto? Tres, tres meses ¿Tres meses? 200 200 Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Con el baile épico Pero esto no es la ropa ¿Y qué pasa? Todos hoy Sticky estamos aquí En especial Mil suscriptores Porque ya hemos hecho mil, mil Algunos Eso es muy poco Eso es una mierda Eso es una mierda Eso es... Salto los millones de suscriptores Dentro de lo que hago De que toco muchas cosas Son 33 mil personas Eso no cabe en todos lados No cabe en todos lados Y estoy contento con ello Estoy alegro de que haya gente que rodea Youtube lo veo como un hobby Por ahora Que se puede convertir en un trabajo Porque si ganas dinero con ello Y te puedes mantener con eso Eso es un trabajo Pero yo lo mismo lo veo como un hobby Así que seguiré haciendo lo que me gusta Soy muchas personas Ya mismo Como sigamos así Vamos a alcanzar los 40 mil ¿Qué di Youtube? ¿Cuál es tu meta en Youtube? Mi meta la superé hace muchísimo tiempo Que era superar los 100 suscriptores Pero mucha gente me dice Que voy a llegar a los 100 mil suscriptores Y yo no sé Hombre Se ve que sí Porque hoy he llegado a los 50 mil Y ya en la mitad Sea de 0 a 50 mil Yo creo que es la etapa más difícil Porque es como Estás empezando Y empezas a posicionarte Y ya puedes tirar para arriba Depende de cómo hables Cómo hagas los vídeos Si lo haces bien Si lo... No sé Pero me gustaría llegar lejos La verdad Sinceramente sí Pero es difícil Que no es que yo esté aquí Haciendo vídeos todos los días Y gane yo 300 euros al mes Y me pague yo alquiler No, no, no Yo hago vídeos Y te puedo decir que yo al mes Puedo ganar para la mitad de un juego Algo así Para la mitad de un juego Si yo ganase a lo mejor 500 euros al mes Pues diría Hostia Cuidado Eso no quita que hay muchas personas Que estén ganando mucho dinero Y les gusta hacer vídeos Que eso puede haberlas A verlas hay Y a mí me enseñan siempre A ser agradecidos Y como buena persona que soy Yo agradezco a todos vosotros Que me sigáis día tras día Si tú estás suscrito a mi canal Desde hace mucho tiempo Sabrás que yo los vídeos No los hago ni por visitas Ni por dinero Tengo que hacer malabares Y magia Para poder compaginar el trabajo Con YouTube Con ir al gimnasio Con mis hobbies Y tener vida social ¿Vale? Menos mal que me gusta grabar Me gusta editar Y entonces pues Me siento bien hacerlo Sé que hasta aquí Habrá llegado la gente Que de verdad me sigue Entonces pues es el momento Para abrir el corazón Muchas gracias Por esos 160.000 suscriptores Porque yo estaba acostumbrado A tener mis 50.000 suscriptores Mis 60.000 suscriptores A veces pienso yo Pero de verdad yo me merezco Tanta gente que me siga Que me alegro mucho De que el canal crezca Y que haya tanta gente Que le guste lo que hago Yo siempre estoy muy agradecido de vosotros Y poco a poco Es que lo vas a conseguir Te lo digo yo Te lo digo yo Que empecé en esto En hacer vídeos Porque me gustaba Y mucha gente me decía Que no valía la pena Que no hacía nada Que parecía el tiempo Que estaba haciendo el tonto Y miradme ahora Casi 400.000 seguidores Que para uno le parecerá poco Pero para mí me parece tanto Que a veces me agobio Porque es que es increíble Que yo Una persona normal Y corriente como tú O como yo Haya conseguido que 400.000 personas Hayan dicho Hostia me gusta Me voy a suscribir Resumiendo Si tú en esta vida Estás buscando algo Si tú quieres algo Tienes en mente O sueñas con ser algo No existe nadie En esta vida Nadie Que te pueda decir Que tú no puedes hacerlo Eso tenlo claro Porque he conseguido Muchísimas cosas Yo mismo Por mis propios medios He dicho Que no pueden Que tú me estás diciendo Que yo no voy a poder Pues ahora Con más razón Lo voy a hacer Pero siempre Dependiendo de ti mismo Porque si tú dependes de alguien El día que te falle esa persona Ahora qué Te vas a quedar solo Entonces Sé fuerte Intenta valorar Cada detalle Cada pequeña cosa De esta vida Y seguir adelante No hay nada mejor En esta vida Que avanzar Y echar la vista atrás Y decir Jolines lo que he pasado Todo lo que he hecho Para llegar hasta aquí Y ser la persona que soy hoy en día Así que nada Tenía que hacer este vídeo Y lo dicho Que A veces los sueños se cumplen Es raro Pero a veces pasa Algo que deseamos O planeamos con intensidad Durante mucho tiempo Se hace realidad Es cierto Que cuando un sueño se cumple Puede ser una experiencia rara Un poco confusa Quizás por la falta de práctica En sueños cumplidos Y si contase las veces Que alguien me dijo Que de sueños no se vive Ahora mismo Me faltarían dedos Para contarlas Yo no soy un gurú No te voy a vender Mi método infalible No te diré que te levantes A las 5 de la mañana Solo soy una persona normal Que ha demostrado Que con constancia Pasión y trabajo Puedes llegar a conseguir Aquello que te propongas No soy un ejemplo Es más Soy un fallo Miles de fallos Que ha desencadenado Lo que soy ahora mismo A que siempre siga Intentando luchar Por lo que quiero Porque si hay una cosa Que si puedo enseñarte Es que Fallar No te hace ser un perdedor El que no vuelvas a intentarlo Si lo hace Por eso Y por todo lo que he vivido Por lo que soy ahora mismo Doy gracias a Dios Por darme sus peores batallas Porque así se forjan Los mejores guerreros En 2023 Smash Hero abrió su puerta En dos sitios diferentes Barcelona Y Andorra Este año 2024 Debía algo grande Y por eso Este especial No solo celebramos Los más de 5 millones De personas en el canal Hoy Os doy la gran noticia De que este año 2024 Smash Hero abrirá No solo un nuevo local Sino dos al mismo tiempo Una de esas ciudades Será Valencia Y la otra Os la dejaré para que intentéis Adivinarla en los comentarios Yo solo digo Que en mayo Ya será una realidad Gracias por estar aquí Gracias por confiar en mí Y este año 2024 Será nuestro Gracias por ver el video